¿Por qué ha presupuestado 27.000 millones de fondos europeos para este año si solo pueden llegar 18.000? O mejor todavía, ¿qué ha hecho con los 24.000 millones de fondos que tenía ya este año cuando solo ha gastado o ejecutado 104 millones? O dígame, ¿por qué lo reparte a dedo? No ha aceptado la Agencia Independiente de Gestión de los Fondos. Ya le digo que vamos a acudir al Constitucional para cualquier tipo de discrecionalidad. O otra pregunta, ¿por qué oculta usted el acuerdo con la Unión Europea para saber la condicionalidad y lo que le exigen? O otra pregunta, ¿sabe usted las previsiones económicas que va a publicar Bruselas mañana? Dígaselo al Parlamento, para variar. O otra pregunta, ¿cómo pretende usted gastar o ejecutar 70.000 millones de euros si ha sido incapaz de ejecutar su propio programa de las EPI más de un 10%, de autónomos un 40% o de pymes un 20%? ¿Señor Sánchez, nos puede explicar exactamente en qué fía toda esta supuesta recuperación? Pues se lo digo yo, como siempre, en ser el coche escoba de los radicales y hacer el fonambulismo que en Bruselas tampoco cuela.